La Dirección de Desarrollo Rural, a tres meses del 2013, aún sigue en un 80% de los trabajos del 2012. Lo que pasa es que los programas se empezaron a ejecutar un poco tarde ya, sobre el dinero y todo, entonces eso nos llevó a que nos retrasáramos un poco de los tiempos. Aún con la austeridad que ha declarado el gobierno de José Manuel Barrera Mojica, el Director de Desarrollo Rural pretende ejecutar este año con un cierre de cuatro millones de pesos. Estamos hablando de cuatro millones de pesos para poder solventar, no en la totalidad, sino hablaríamos de un 70-80%. La verdad es que vamos a hacer cosas de los programas que han hecho las peticiones en la comunidad. Yo siento que si nos dieran el presupuesto que estamos pidiendo, lo ejecutaríamos equitativamente, donde verdaderamente no necesiten las personas. Por lo que espera que la aprobación sea favorable. Con estos 40 millones de pesos, se atenderá solo un 60% de las solicitudes que ya han sido recibidas en el área. Se captaron alrededor de 1.500 solicitudes. Por decir, borreros, ganados, barranos, alambra de fúa, cercos eléctricos, bombas de personas. ¿Cuántas comunidades no se realizaron? Pues estamos hablando de un promedio de un 60% de las comunidades que metieron su solicitud. Con imágenes en el Torres, reportó Marcia Jauregui.